En un recorrido preventivo que se hizo en la zona, varios oficiales de la Fuerza Pública se enfrentaron a balazos con dos sujetos. El tiroteo se dio después de que los hombres hicieran caso omiso al llamado de detenerse de los agentes. Tras la persecución, ubicaron en un lote baldío en el sector de las Tablas, en San Rafael Abajo, de desamparados, armas de grueso calibre y una cantidad importante de municiones. Realizando su patrullaje observan dos sujetos con unas armas de fuego a márgenes del río, a lo cual ellos le dan a voz de alto a los mismos, pero eso anota la presencia policial, arremeten contra la integridad física de los funcionarios de Fuerza Pública, disparando en varias ocasiones contra ellos, a lo cual se inicia un dispositivo. A raíz de esa situación, en el operativo se logra controlar la zona, se logra mandar más recursos policiales al área, ubicando en un lote baldío, un tipo buzón, que se llama así policialmente, donde encuentran varias armas de grueso calibre, entre ellas lo que son un AK-47, una escopeta 12, una AR-15, una HK automática y varias pistolas 9 milímetros y .40. Entre la munición encautada ahí fue aproximadamente la cantidad de mil proyectiles de diferentes calibres, pertenecientes a las armas que hemos mencionado, esto en el operativo que se mantuvo en la zona. Los sospechosos huyeron del sitio, sin embargo, la policía continuará con operativos en este sector. No se logró aprender a nadie, ya que los sujetos salían corriendo por los techos y fueron en huida siempre, al notar la presencia policial. Supongo que estos operativos van a seguir en esta zona. Sí, correcto, ahora vamos a intensificar más con los grupos especiales de la OEA, lo que es los GAOS, el grupo Lince, también vamos a contar con el apoyo y vigilancia aérea para reforzar esa zona y también resguardar la integridad física de los oficiales y la ciudadanía que se encuentra en ese sector. Tras esta acción, ningún oficial de la Fuerza Pública resultó herido.